Música 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 ¡Qué buena presión! ¡Qué buena presión! ¡Ahí empieza el juego! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Ay no me percibe! ¡Puede, me percibe la buena! ¡Suscríbete! ¡No vamos a hacer la buena! ¡Suscríbete! ¡Son gris y cappuccinos! ¡Cuáles son las más cosas que están hablando! ¡Abrudito! ¡Au, ¡ol! ¡Un peatro blanco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Aguil! ¡Suscríbete al canal!